Yo quiero agradecer la invitación a presentar este resumen sobre la formación inicial de docentes en América Central. Quiero decir que las fuentes de información que he tenido son los informes finales de tres proyectos que la SEC, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, los Ministerios de Educación y algunas universidades públicas desarrollaron entre el año 2000 y el 2013. Además, con el afán de corroborar la información, pedí a colegas universitarios y de los ministerios, información para mejorar la presentación que les voy a hacer. Lastimosamente no recibí respuesta de dos países, pero si ustedes creen que hay algún error en la información, me lo señalan. En primer lugar, en Centroamérica, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana con la colaboración del gobierno de Holanda, llevaron a cabo un estudio diagnóstico de la formación inicial de docentes de la educación primaria hace 20 años. En ese estudio, los principales resultados fueron los siguientes. Los currícula con los cuales se formaban los docentes de la educación primaria, no tenían una clara metodología reportada. En otras palabras, no había claridad de cómo había llegado a ese currículum y no había un fundamento teórico aceptable, eso es en términos generales. Tampoco había una revisión periódica de esos currículos. En muchos casos, los formadores de docentes no tenían el título de licenciados y muchos eran graduados de las mismas escuelas normales. No existían en general materiales de enseñanza y aprendizajes propios de la formación inicial de docentes para la educación primaria, en especial no había libros de texto que pudieran ser usados apropiadamente en la formación de maestros. No se aplicaban las tips, no se hacía investigación en la escuela de formadores de maestros y en cuatro países, de los seis países que participaron en ese estudio inicial, o sea, excluimos en ese estudio inicial a Belice y a República Dominicana porque no eran miembros del SICA en ese momento. En cuatro países la formación inicial de docentes se ejercía en escuelas normales de nivel secundario. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Yo quisiera, ahí traté de hacer un resumen de los ocho países. En primer lugar, en primer lugar, el nivel en que se ofrece la formación de docentes de primaria. En Belice se ofrece en colegios, junior colleges, que tienen programas de dos años sobre la educación secundaria y que es una educación, digamos técnica, el gobierno de Belice financia, subvenciona a estos colegios universitarios, digámoslo así, lo subvenciona para que tengan una sección de educación y formen maestros de primaria. En Guatemala sigue siendo la formación en las escuelas normales de educación media, en El Salvador la formación es universitaria y lo es desde 1989. En Honduras sigue siendo la educación, siguen estando la formación de docentes en escuelas normales de secundaria, en Nicaragua hay una situación interesante, hay escuelas normales en el occidente, o sea en el Pacífico, que forman docentes en dos años sobre la educación secundaria, pero en el Atlántico siguen habiendo escuelas normales de educación media. En Costa Rica los docentes de educación primaria se forman en el nivel terciario desde 1936 y en el nivel universitario desde 1941. En Panamá hay una sola escuela normal que tiene una formación secundaria, digamos, es una escuela normal de nivel secundario que tiene un año más y digamos de nivel terciario, hay una combinación, pero además la Universidad de Panamá forma licenciados en educación primaria. Finalmente en la República Dominicana es una institución de formación profesional que tiene carácter universitario y que tiene una formación de tres años. Entonces, como ven en Belice el estudio es de dos años postsecundario, en Guatemala es de tres años, pero dentro de la educación secundaria, en El Salvador es de tres años universitario, en Nicaragua es de dos años postsecundario o tres años secundario, en Costa Rica es de cuatro años en las universidades públicas, pero en las universidades privadas las encontramos desde programas con bachillerato de dos años justos. En Panamá es tres años dentro de secundaria o los cinco años de una licenciatura en la Universidad de Panamá. En la República Dominicana es de tres años por secundaria. Los títulos que se ofrecen son, en la mayoría de los casos, profesor de educación primaria, en Costa Rica bachiller, en educación primaria y en Panamá se ofrece el profesorado de la licenciatura y en República Dominicana esa institución estatal ofrece una licenciatura en educación primaria de tres años. ¿Quién define el currículum? Bueno, esa es otra cosa interesante. En la mayoría de los países lo define el Estado, el Ministerio de Educación respectivo y es un currículum único. O sea, en el caso, por ejemplo, de El Salvador, en que participan universidades públicas y privadas formando docentes de primaria, el Ministerio establece los lineamientos curriculares de la formación. Es más, llega al punto ese control que antes de emplearse hay un examen, o sea, a los egresados de esas universidades autorizadas se les hace un examen para ver si pueden optar por un empleo en la educación primaria. Costa Rica es un caso muy particular. En Costa Rica no hay ningún control de parte del Ministerio de Educación Pública sobre la formación docente. El Ministerio de Educación Pública en el año 73, 74, cuando dejó de tener escuelas normales, cerró su departamento de formación docente. Entonces, el Ministerio de Educación Pública, primer, principal empleador, no le establece ningún parámetro, ningún control a las universidades públicas o privadas sobre qué clase de educador quiere. En los demás países, en el caso de Panamá, el Estado tiene una escuela normal, la universidad tiene un programa de licenciatura propia. En la República Dominicana, igual es el Estado el que establece a esa institución que forma a los docentes en possecundaria, cuáles son los lineamientos. En este cuadro no salió la parte de la supervisión, pero ya lo he dicho, la supervisión sobre la formación de docentes es ejercida por todos los estados centroamericanos, menos por Costa Rica. ¿Qué caracteriza a la formación de docentes de la educación secundaria? Esto es, en general, yo debo decir que los proyectos de los que hablé fueron sólo para educación primaria. En la educación secundaria, está a cargo de las universidades en todos los países, son programas de tres o cuatro años, se ofrece el título de educación media o secundaria en la mayoría de los países. En República Dominicana, el título de licenciado en Costa Rica y se realice el bachillerato universitario. En general, existe un menor control curricular y supervisión en la formación docente que en la educación primaria. Y nuevamente, en Costa Rica es inexistente el control curricular y la supervisión. Sobre los proyectos de los que yo hablé, yo creo que es importante señalar que gracias a la colaboración de los colegas centroamericanos, fueron proyectos exitosos. A pesar de que la SEC tiene su sede en Costa Rica y que quienes dirigimos esos proyectos, éramos costarricenses, yo debo decir que el éxito de esos proyectos descansó en los ministerios de educación y en las universidades estatales, que colaboraron para que hubiese éxito en varios campos. Voy a señalar algunos, dado el poco tiempo que queda. En primer lugar, se ejecutó una maestría regional para mejorar la formación de los formadores, que voy a señalarlo también, realmente regional, no regional porque se designara una universidad para que la ejerciera regionalmente, sino regional porque entre todos definimos perfil del formador de docentes, entre todos los universitarios y los ministerios de educación pública definimos un plan de estudios y entre todos lo ejecutamos. ¿Cómo entre todos? Bueno, en cada universidad de Centroamérica, San Carlos en Guatemala, Universidad de El Salvador, la Universidad Pedagógica en Honduras, la Universidad Autónoma de Nicaragua, la UNA en Costa Rica, la Universidad de Panamá y la Universidad en Santo Domingo, ejecutaron un programa que era igual, igual pero definido por todos, que tenía ocho componentes, otro componente regional. Cuatro de los 19 cursos eran ofrecidos por profesores de las otras universidades, o sea, el proyecto financió a profesores de otras universidades para que viajaran a esos países a ofrecer cursos que cada universidad decidió cuáles eran. Entonces, no sólo fue regional porque lo definimos entre todos, sino que fue regional porque lo ejecutamos entre todos. Graduamos 400 personas con el grado de maestría profesional para la formación inicial de docentes. El otro programa, otro de los proyectos que fue exitoso fue el de libros de texto. En la web, en el sitio de la SEC, hay 60 libros de texto, escritos por centroamericanos y por algunos colegas sudamericanos para la formación inicial de docentes. Libros de texto que están al alcance del que quiera usarlos. cada biblioteca de las universidades y de las escuelas normales recibió una colección de estos libros de texto. Pero además, como digo, están disponibles para que cualquier estudiante que inicie o que quiera usar estos libros en la formación de, como maestro, lo puede hacer. Otros elementos exitosos de estos proyectos tuvieron que ver con el uso de las TICs en las aulas y con la investigación educativa. Nosotros financiamos más de 20 investigaciones en las escuelas normales y en las universidades y preparamos mediante talleres a muchos de esos profesores para que hicieran ese trabajo. Nuevamente, agradezco por haberme permitido señalar estas cosas y ojalá tenga mucho éxito en este trabajo. Gracias. Gracias. Señoras y señores, rectores y presidentes de universidades, vicepresidentes, vicerectores, queridos colegas, señoras y señores, quiero agradecerle a los organizadores de este evento por haber convidado a mi universidad, de la Universidad de Niza, Sofía Antípolis. Hablábamos del proceso de formación docente, que es un tema al que le quería dar un contenido un poco diferente al que le dio el orador, que me antecedió con el acuerdo de los organizadores para hablar de la formación de docentes en las universidades. Es en Francia donde se forman los maestros de escuelas y los profesores de colegios en el marco de escuelas superiores de educación que se encargan de garantizar con la rectoría de cada región y con el Ministerio de Educación Nacional la formación de estos docentes de primaria y secundaria. Para ir a la formación de los docentes universitarios, es un tema que se refiere tanto a la formación requerida para ser docente, pero también la formación que se le da a los docentes. Quisiera decirles algo sobre la situación en Francia antes de hablar de perspectivas de cooperación internacional, puesto que eso es el objetivo de nuestra reunión. En cuanto a la situación en Francia, hay dos categorías de docentes en las universidades francesas. La primera categoría, la principal, son los docentes titulares, que son generalmente docentes e investigadores confirmados, los maestros de conferencias y los profesores. El acceso a esas funciones se hacen por concurso y exigen en todos los casos tener el grado de doctor. Hay que ser titular del grado de doctor, es decir, que es necesario tener un nivel de doctorado para ser maestro de conferencias o profesor universitario. Existe también una segunda categoría de profesores que son jóvenes profesores o jóvenes investigadores que se llaman asistentes y que están ligados a las universidades por contratos. Son profesores contractuales. Generalmente se trata de muchachos que estudian para el doctorado o jóvenes doctores que tienen un contrato de enseñanza con la universidad, que poseen un título de máster o de doctorado y que están siguiendo una formación doctoral. Y quisiera decirles algunas palabras sobre la formación doctoral en Francia, que consiste en el elemento fundamental de la formación en las universidades. En principio, la preparación del doctorado en Francia dura tres años, aunque para ciertas disciplinas, por ejemplo, como el derecho, la economía, ciencias políticas, a veces las tesis duran cinco años, el régimen actual se define por un decreto nuevo que acaba de entrar en vigencia el primero de septiembre pasado, que suaviza un poco los dispositivos de cooperación internacional en materia de doctorado. Ahora les voy a hablar de eso rápidamente. Pero si hablo de ese decreto, es que este decreto precisa en qué consiste la formación doctoral. La formación doctoral es una formación, y cito, a y por la investigación, una experiencia profesional en investigación, y se completa mediante formaciones complementarias validadas por el título doctor. Estas escuelas doctorales le proponen a los doctorandos actividades de capacitación y de formación que favorecen la interdisciplinariedad y la adquisición de una cultura científica. El decreto dice también que se da una formación pedagógica cuando hay un concurso para la actividad o para el proyecto profesional del doctorando a los que se destinan a una actividad académica, o sea, que quieren ser docentes o investigadores en las universidades. Primero, una formación a y por la investigación a cargo de una unidad de investigación acreditada por el ministerio, con laboratorios de investigación reconocidos por el ministerio, en el seno de los cuales un director de investigación va a enmarcar el trabajo del doctorando. Pero más allá de esas actividades de investigación doctorales, las universidades francesas proponen a los doctorandos lo que se llaman formaciones profesionalizantes. Y cuando yo digo que se las proponen, quiero decir que son obligatorias. Los doctorandos deben seguir módulos de formación para poder sostener su tesis. Por ejemplo, en mi universidad, Sofía Antipolis, todo doctorando debe haber llevado más o menos 90 horas de capacitación para poder sostener su tesis, poder presentar su tesis. ¿Qué tipo de módulos de formación se les ofrece entonces a los doctorandos y participan de su capacitación para convertirse en docentes? Se trata de cursos de perfeccionamiento lingüístico, lo cual tiene un interés importante, sobre todo bajo la perspectiva de la cooperación internacional, pero también cursos para el manejo de las herramientas informáticas o didácticas y capacitaciones para el oficio de docente, para todos aquellos que aspiran a seguir una carrera académica. Pero noté algunos ejemplos que se ofrecen en el mundo universitario a los doctorandos. Por ejemplo, la motivación del que enseña, animar un curso, pedagogía digital, y mi preferido, el cuerpo y la voz. Son módulos de cada uno de seis a diez horas que le permiten dar un saber hacer didáctico y pedagógico a los futuros colegas, docentes e investigadores universitarios. En relación con lo que acabo de decir muy rápidamente, y puesto que nos interesamos aquí por la cooperación internacional, quisiera hablar de algunas modalidades de cooperación en las que podemos pensar entre los establecimientos universitarios franceses y las universidades de Centroamérica que se refieren al nivel de doctorado, pero también al nivel de máster o de maestría, puesto que es en esos niveles en los que se prepara a los estudiantes para el doctorado. Entonces hay una articulación que hay que tomar en cuenta. Algunas pistas de cooperación en el nivel de maestría. Se pueden distinguir dos dinámicas de situación. Por una parte, es posible imaginar recibir a los estudiantes en las formaciones de maestría en Francia. Se pueden seguir ciertas lógicas. Puede ser recibir a estudiantes de Centroamérica para capacitaciones universitarias francesas. Como lo hemos recordado esta mañana, también por los acuerdos de reconocimiento de títulos. Reconociendo estos títulos puede servir para hacerlos en sus países de origen. También se puede pensar en intercambios simples. En nivel de maestría, intercambios simples quiere decir que les permitan obtener créditos que van a ser aceptados en sus establecimientos e instituciones de origen y en su país de origen. Y finalmente, el dispositivo más seductor, si podemos decir, el doble diploma. Vamos a tener esta tarde un taller sobre el doble diploma. No vamos a entrar en explicaciones en este sentido, pero la doble titulación permite una alternancia del estudiante en los dos países donde al final de esta enseñanza, el estudiante puede tener una formación con dos títulos nacionales diferentes. Toda esta formación de la que acabo de hablar supone una movilidad de los estudiantes y eso representa retos lingüísticos y económicos o financieros. Entonces, ese es un apoyo que a menudo es necesario para permitir a las instituciones establecer tales dispositivos de cooperación como el programa de becas del que se habló ya esta mañana. Segunda dinámica, en la cooperación en materia de maestría. Si podemos imaginar, y eso se desarrolla cada vez más, formaciones de maestría que se proponen a distancia. Entonces, en este caso, el estudiante no se va de su país ni de su institución original, sino que recibe una capacitación, una formación de una universidad francesa. Y si les hablo es porque es un tema de gran actualidad en Francia, porque hace unas horas en Francia se publicó un informe muy esperado y que se elaboró durante varios meses precisamente sobre la enseñanza por parte de las universidades francesas fuera del territorio francés. Dicho de otra manera, a través principalmente de lo que se llama el recorrido de ideas, una deslocalización de los títulos, una exportación de capacitación con el fin de dar diplomas en el extranjero para estudiantes que puedan recibir un título francés. Es un dispositivo bastante interesante que permite reflexionar también en modalidades diferentes, como por ejemplo, la doble titulación a distancia. Por ejemplo, que nosotros en la Universidad de Niza Sofía Antípolis pueda mezclar el título y el proceso de deslocalización, podamos tener una doble titulación sin que el estudiante tenga que irse, porque los conocimientos llegan a él. Entonces, se puede efectivamente obtener una doble titulación sin necesidad de moverse de su propio país. Entonces, avanzo para pasar a la cooperación en temas de doctorado. Esto es bastante conocido, pero lo recuerdo. Además del hecho de recibir a estudiantes de nivel de maestría que quisieran ir a Francia a seguir una formación doctoral, hay dos dispositivos muy eficaces. Entonces, utilizar cada vez más y cada vez más productivo. Quiero decir con ello que hay dos dispositivos potentes que permiten enmarcar el trabajo de los doctorandos. Uno, la cotutela de tesis que da un título de doctorado. Y aquí, una vez más, el decreto de 2016 modificó un poco la reclamentación para que sea más fácil dar seguimiento a una tesis en cotutela entre un establecimiento extranjero y una institución francesa. El estudiante se inscribe en ambas instituciones en doctorado y va a tener, por lo tanto, dos directores de tesis, luego de una defensa única en ambas instituciones, obtiene, si el jurado está de acuerdo, el grado de doctor en los dos países. De una manera más liviana, existe un segundo dispositivo que se llama la codirección de tesis. El estudiante, en ese caso, solo se inscribe en una institución. Lo más lógico es que sea en una institución de su país de origen, pero también puede ser en una institución francesa. Y tiene dos, pero tiene dos directores de tesis. Un director en su institución original y otro director. Que se trata de un dispositivo que puede tener un interés importante para el doctorando, pero para estructurar un lazo interesante entre dos universidades. Mientras la cotutela y la codirección resultan ser dispositivos privilegiados y potentes para establecer una cooperación en profundidad entre dos universidades, puesto que mediante la cotutela, la codirección, vamos a lograr no solamente tener el doctorado de una persona que será apta a establecer un lazo entre las dos universidades, sino también los equipos de investigación van a ponerse en contacto para la preparación doctoral, puesto que en ambos casos hay dos directores de tesis que van a tener que colaborar y que tener intercambios para dirigir al doctorando. Entonces, se trata de dispositivos importantes que permiten establecer una cooperación. Como decía anteriormente, cuando hablábamos de maestrías, encontramos los mismos retos para los niveles de doctorado en términos lingüísticos, también retos financieros y también las becas de movilidad a nivel de doctorado son bienvenidas. Me alegra que los embajadores de Francia en la región estén aquí presentes, porque pueden ser de un apoyo realmente importante para este tipo de dispositivos. Más allá de las cotutelas y las codirecciones de tesis, también podemos imaginar modalidades de cooperación un poco más livianas, diferentes. Pienso sobre todo a simplemente una estadía de investigación de doctorado, o sea, que puede ser en laboratorios de investigación. Todo esto para profundizar en su investigación en el marco de una estadía de algunos meses. Eso es totalmente factible o se puede pensar y se practica de manera muy regular en Francia. Nuestra idea es de elaborar talleres doctorales que puedan permitir, sin que haya forzosamente peligros de las cotutelas, tal vez permitir a los equipos de investigación de las dos universidades, una francesa y una de América Central, que se encarguen de la supervisión, metodología de investigación a nivel de doctorado juntos. Y evidentemente en este ámbito, las nuevas tecnologías de información, que también será un asunto en el marco de nuestra conferencia, que son de un apoyo realmente invaluable. Esto es lo que yo quería decirles en cuanto a la capacitación de los docentes. Y me quedo a disposición de cualquiera de ustedes que esté interesado para evaluar y explorar vistas de cooperación con las universidades que estoy representando. Muchísimas gracias de su atención.